La oportunidad de tomar refrescos helados, planchar ropa y estudiar por las noches es realidad para los habitantes de las comunidades Petacaltepe, 11 de Enero, Puntañata, Buenos Aires y Venezuela en el municipio de El Viejo, Las Lajitas, Sector Cerro Colorado de San Juan de Cinco Pinos, así como San Benito, Comarca Rancho Lili en Sector Los Arauz y Corazón de Jesús en Chinandega, pues gracias al gobierno sandinista cuentan con estos y otros beneficios que lleva a la electrificación rural. Nosotros fuimos uno de los primeros que venimos a la colonia y antes no había energía eléctrica, nos teníamos que alumbrar con candela, candile y ahora pues gracias a Dios y al gobierno tenemos una energía bastante bien. Me siento agradecida porque ya teníamos bastante de no tener luz y así los chavalos se divierten, ya saben que tienen su televisor, también juegan pelotas de noche. Por la gracia de Dios tenemos con que alumbrarnos en las noches, ya no vivimos a oscuras ni peligrando de tanta delincuencia porque ya tengo mi energía para el lado de la calle y ya gracias a Dios pues ya todo está iluminado en nuestra comunidad de Petacaltepe. Ahora con este nuevo proyecto me siento muy bien, alegre y contenta de lo que ha hecho el gobierno. Con una inversión superior a los 8 millones 800 mil córdobas se construyeron 5.63 kilómetros de redes de distribución iluminando 1.953 casas habitadas por 2.511 ciudadanos y ciudadanas. Las familias están muy contentas, muy alegres, una restitución a sus derechos. Aquí las familias a veces tienen dificultades para poder hacerle un tratamiento a un niño que padece en neumonía. Ahora la familia no va a tener esa dificultad porque va a poder tener la oportunidad de tener energía. Ahora estos nuevos hermanos que se les ha restablecido el derecho a una energía fiable y de calidad tienen oportunidad de tener su propio negocio, darle mayor valor a sus productos, a nuevos implementos de salud, iluminación pública que también trae seguridad. Con el comandante Daniel y la compañera Rosario, siempre más allá.